Nosotros hemos venido trabajando, hemos venido adaptándonos a la ideología del profesor de esta nueva convocatoria. Tenemos creo que muchos jugadores de experiencia, obviamente que nosotros tenemos mucha calidad para poder afrontar este partido. Sabemos que va a ser un partido muy exigente y obviamente que es la confianza plena para todos nosotros que soñamos y nos mantiene con ilusión poder sacar este partido. Bueno, hablando en tema de la posición en la que ocupo yo, obviamente que tenemos compañeros que también pueden ejercerlo de la mejor manera. La lucha por ser titular creo que está muy peleada. Creo que cualquiera de los tres nueve que habemos en la convocatoria tienen la condición, tenemos la condición y la ilusión de poder jugar y obviamente que el que le toque va a intentar dar lo mejor. Entonces la ilusión siempre está, siempre existe. Obviamente personalmente me ilusiona mucho, yo creo que a los otros compañeros también. Entonces estamos trabajando muy fuerte para ello. Vamos con la ilusión, como ahora venía respondiendo, con la ilusión de poder sacar los tres puntos. Obviamente estamos en nuestra casa, tenemos que aprovechar nuestra condición de local, que nosotros empezamos de local y obviamente que eso va a influir mucho en esta llave, ¿no? De que tenemos que aprovechar la condición de local al que le toque jugar. Bueno, obviamente sacar lo mejor acá en nuestra casa e ir a hacer un partido inteligente allá. Pero bueno, vamos paso a paso. Nos toca jugar primeramente ahorita el viernes, que obviamente tenemos la ilusión y estamos trabajando fuerte para poder sacar el resultado positivo. Me siento muy contento, me siento muy bien, con la ilusión también de poder disputar este partido. Pero de igual manera también tengo a dos compañeros que están haciendo las cosas bien también. En el caso de Justin, en el caso de Jorge, hablando específicamente de la posición de la delantera. Creo que estamos unidos todos en general, tanto ellos con nosotros y tanto viceversa también. Entonces creo que al que le toque, eso ya no pasa por nosotros, ¿no? Nosotros nos encargamos de poder trabajar, hacer las cosas de la mejor manera. Y los encargados de poder tomar la decisión, quién pueda tomar en la titularidad este viernes, es el cuerpo técnico, es el profesor y te aseguro de que el que le toque seguramente va a tener el respaldo de todos y va a intentar dar lo mejor para poder sacar el resultado.